Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén muy, pero muy, pero muy, muy bien. Hoy les traigo una nueva reacción de Francisco Benítez en su última canción en la voz, la cual lo hizo el gran ganador de la voz. Felicidades a Francisco, la verdad que tiene una voz increíble. Vamos a ver cómo le fue en esta última canción, gracias a la vida. Vamos a ver qué tal, la verdad que estoy impaciente por escucharlo. Francisco Benítez tiene 22 años, es de Colonia Tirolesa, Córdoba, va a cantar este tema de Violeta Parra que compuso en 1966 y es considerado como un himno y como su canción de despedida. Gracias a la vida, con ustedes, Francisco Benítez. Gracias a la vida, vamos a ver qué tal. Ah, qué buena toma. Me encanta esta toma. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, los negros del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado. Y en las multitudes, la mujer que yo amo. Ah, qué bella canción. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro el fruto. del cerebro humano, cuando miro al bueno, tan lejos del malo, cuando miro el fondo, de tus ojos claros. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales, que forman mi canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida... Gracias a la vida... Gracias a la vida... Gracias. Qué buena presentación, la verdad que estuvo muy buena, y hubo una muy buena elección de canción. Porque... Te da mucho más sentimiento, te da... Y te da esa nostalgia de última presentación. Gracias a la vida, gracias por tanto. O sea, la verdad que... Él entendió qué canción tenía que cantar. Qué buena canción, y me encanta una buena canción, que se escuche su acústico. Bella, bella la canción. Quiero saber qué dicen los jurados. Vamos a ver qué tal, cómo les va. Antes de entrar otra vez... Me gustó muchísimo esta canción que la anterior. Muchísimo, muchísimo más. Creo que se representa mejor. No sé, en mi opinión. Puedo estar yo equivocado... Puedo estar muy equivocado. Siempre estoy equivocado. Lali se volvió muchísimo. Vamos en el final en vivo y en directo en Telefe. ¿Qué es eso todavía? Bueno, cuanta emoción hoy, ¿no? ¿Cómo se durmió anoche? ¿Tiene la posibilidad de dormir o no? No. Estamos todos desvelados, ¿no? Un poco. La verdad, con todo esto es como... Y felicidades en ser padre. Cuando dormía, me despertaba. ¿Me dormía? Me despertaba. Claro. Es un cambio de vida muy fuerte. Una cosa es venir a hacer el programa, que ya está todo el país mirando y demás. Pero la final, viste, es como muy fuerte. Sí, como que... Tranquilo que no va a dormir. Ahorita que dé a luz la mujer no va a dormir nada, tampoco. Nada, nada, nada. Sí. Llega a acostumbrarte. Totalmente. Bueno, Mau Ricky, ¿cómo lo vieron? Espectacular. Fran. Yo la verdad, Fran, es que te agradezco. Te agradezco y quería una última vez decirte la bendición tan enorme que eres. Para nosotros, para todos los que estamos aquí y para el país entero. Gracias. ¿Lali? Gracias. Exacto. Yo lo que más voy a extrañar de este programa, de hacer este programa, sin duda, es tenerlo cerca a él y tener el privilegio de escucharte cantar acá en la primer fila. eso es lo que más voy a extrañar porque sos tan maravilloso mereces tanto haber llegado hasta acá nos regalaste momentos inolvidables para siempre yo siempre me voy a acordar de tu primera presentación siempre me voy a acordar de lo que acaba de suceder recién y no tengo dudas que toda la gente te adora, te están votando un montón sos merecedor de que te vaya excelente hoy y siempre en la vida gracias a la vida Ricardo si tenemos la la fortuna de volver a ser la voz este te vamos a extrañar porque de verdad nos hace sentir cosas que yo por mi parte suena suena redundante pero he hecho ocho voces y en las ocho jamás me conmoví tanto como este año este año ha sido maravilloso y me encantaría tener muchos este Francisco en la temporada siguiente si Dios quiere te felicito gracias su coach Soledad Pastoruti bueno Fran decirte que es lo que te digo siempre estoy tan orgullosa estoy tan agradecida de que formes parte de mi equipo pero fundamentalmente sabes que vos me das esperanza a mi porque lo que vos generas en todos nosotros cuando cantas en toda la gente es tan difícil de expresar de explicar pero es tan lindo de sentir que a mi me da como esa sensación se cosquilleo por el cuerpo de decir esto que acabas de cantar recién es eso es como gracias gracias de verdad por conocerte a esta vida a este programa a toda la gente gracias por esto que nos generas a todos que es esas ganas de seguir adelante de disfrutar de cada momento que nos regala la vida gracias de todo corazón hermoso lo que hiciste hermoso la verdad que que difícil no llorar siendo un concursante teniendo estrellas enfrente tuyo diciéndote todo eso la verdad que debe de arrancarte el cerebro debe de explotarte el cerebro la verdad una locura felicidades felicidades a ver por ganárselo la verdad que no sé que se ganan voy a voy a reaccionar ahora mismo a la gran final al show cuando les dicen que gana vamos a ver que tal así que bueno espero les haya gustado esta reacción si es así no se olviden de darle un like suscribirse si no están suscritos me ayuda muchísimo muchas por muchas gracias dejen sus comentarios que otra canción les gustaría ver nos hace falta reaccionar a su audición a ciegas así que muy pronto muy pronto en el canal que estás en los siguientes días de que nada muchísimas muchísimas gracias nos vemos y bye 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 chao chau chau chau